hola chicas y chicos espero que estén teniendo un excelente día al día de hoy vengo a mostrarles este producto que me lo han recomendado bastante y pues vengo a a mostrárselos para ver si funciona o no funciona ya ven que la otra vez me estafaron y vamos a ver si esta vez no se estafa dejen les cuento que me fui con la vecina con la comadre a conseguir quien tenía las ollas para que me prestaran los diferentes materiales para ver si funciona el químico o no y pues conseguí esta y conseguí esta otra vamos a ver si funciona o no funciona aquí tengo otra vamos a ver en cual de todo bueno chicas pues les comento que me dijeron que para que tenga mejor para que el producto trabaje mejor se tenía que previamente calentar la olla y ponerle el químico cuando la olla esté caliente así que aquí tengo el químico pero no tiene atomizador porque lo dejé en una casa y así que voy a estar echando el químico a ésta a esta botella chicos les quiero dar a las gracias a todos por todos los comentarios que me dejan este créanme que si los leo y voy voy esté contestando poco a poquito pero quiero contestarles todos y les quiero dar la bienvenida a todos mis mis nuevos suscriptores muchas gracias por su apoyo por su cariño por sus lindos comentarios que me dejan y pues quiero pensar que ya está un poco caliente la cacerola hasta la oponer así porque aquí donde está más para que se caliente miren chicos me parece que si funciona ustedes que piensan ah quiero pensar que mi amiga la dueña del restaurante va a estar muy feliz con un saludito si me estás viendo amiguita y gracias por tratarme tu tu cazuela y pues ahora le vamos a poner químico a ésta olla que que me prestaron también a ver si y si se limpia o no pues la verdad que si, si funciona solo que si es recomendable que usen guantes porque este químico es un poquito fuerte y pues yo lo estoy haciendo aquí en mi cocina pero yo creo que si es recomendable que si lo pueden hacer a aire libre fuera es mucho más mejor miren que rápido se le dijimos con bueno aquí vamos con otra cazuela que está más sucia que todas vamos a ver que tal si les recomiendo la verdad que usen este una mascarilla porque si esta fuerte esto miren pero como se quita miren quiero que ustedes vean esto de verdad que les quiero dar las gracias a todas las personas que me facilitaron sus cazuelas para que me limpiara bueno pues aquí vamos con otra olla a ver qué tal queda chicos les recomiendo chicas chicos que hacen esto por favor no estén máscara o háganlo al aire libre porque se está un poco fuerte la verdad y no puede ser tan bueno para la salud pero de que funciona así funciona y la segunda miren como cae la suciedad bueno ya estamos en lo ultimo chicos espero que el video si les haya gustado y pues yo les recomiendo que si van a a usar este producto usen mascara por favor que si esta muy fuerte muchas gracias a todos por ver mis videos y les mostrare como quedaron las ollas al final amigos asi les muestro que si quedaron las cazuelas este liquido si es eficaz tan eficaz que hasta les cambia un poco de color las ollas esta se quita lo mas caludo y aqui estaba bien sucia ya le quedo muy poco pero ya la verdad este asi va a quedar se ve manchada pero luego nada mas la talle un poquito mas uno con estropajo y jabon y se le quitan estas manchas miren esta como quedo como nueva la dueña me la va a agradecer esta otra como quedo limpia, 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 limpia esta quedo tan limpia que hasta siento que cambio de color yo no se si ya cual era el color verdadero si este o este pero asi quedo ya nada mas la da una tallada con jabon y un buen estropajo y ya quedan mas limpias las manchas de la primera se le van a se le van a quitar a unas dos lavadas ya se le quitan las manchas y ya quedo pues muchas gracias a todos por ver mis videos y nos vemos en el siguiente video gracias